La agencia espacial del gobierno secreto no es lo que parece. Existe ya una colonia operativa en la Luna. La división de la NASA informa ya del descubrimiento de agua allí, así como en Marte, y otros cuerpos celestes de vuestro sistema solar. El caso es que han ido apareciendo muchas cosas en vuestra comunidad científica que apoyan estas afirmaciones y lo que podría haber parecido ficción suena ya terriblemente científico. Ciertamente las cosas se están acelerando en ese cuadrante de vuestra galaxia. Se os está proporcionando una gran cantidad de información seleccionada y revisada sobre descubrimientos que están lejos de ser nuevos en el vecindario de vuestra familia celeste. De modo que vuestro complejo global militar puede dar sus enormes saltos al vacío sin ser cuestionado ni examinado. Los amos militares han recibido directrices del gobierno para controlar la crisis de la Tierra desde esa posición ventajosa, mientras preparan el modo de impedir la evacuación. Algunos de vosotros estáis prestando demasiada atención a sus hallazgos y, como siempre, vosotros, el pueblo, sois los que financiáis los entretenimientos del poder en el espacio, pero no hacéis más que comenzar a adquirir conciencia de la verdadera naturaleza del programa espacial y de la raza humana en conjunto. Y el resto no importa todavía demasiado. Hasta que no seáis contactados abiertamente por civilizaciones de fuera del sistema solar, el conjunto de la Tierra no comenzará a mirar hacia afuera favorilmente al espacio, dándose cuenta finalmente de que aquello que varios líderes están proyectando para llevarlo a cabo más allá de la órbita de la Tierra tiene mucho que ver con lo que está regresando a vosotros. La principal plazaforma del programa espacial se halla no en el puerto espacial de Cabo Cañaderal, sino en la zona de guerra armada que se está construyendo allí en la órbita externa de la Tierra. Mientras los otros, la raza humana, estáis siendo impregnados con sueños de nuevos mundos y migraciones futuras de pasos de gigante para la humanidad, ellos, descendientes de seres del espacio, están intentando apretar los grilletes de vuestra obediencia y aprovechar las energías repeñidas de la colectividad humana. Estos son los mensajes que están saliendo hacia los mundos que forman vuestra realidad galáctica 3D. En un momento en el que estáis comenzando a liberaros de su control, ellos todavía creen que se conseguirá mejor reconstruyendo la antigua rejilla electromagnética que os ha atado como una raza servil a su intención opresora. Paradójicamente, cuanto más frecuente os atan, más libres os volvéis. Los días de batalla sangrientes en el campo de batalla y de despliegue expansivos de tropa van a pasar pronto al olvido de la historia militar para ser reemplazados entre miles de armas exóticas por mecanismos disparadores desde el espacio. La órbita externa de la Tierra ha sido ya encerrada en un absurdo número de satélites, la mayoría de los cuales son artilugios de espionaje patrullando todas las fronteras y observamos que una nueva generación de tecnología militar punta va a inaugurarse en el campo áurico debilitado de Nunquemesha a partir del año 2025 de vuestro calendario. La ilusión de un futuro de coexistencia pacífica en vuestro planeta se está construyendo, diríese, sobre la arquitectura de una zona militar en el espacio verdaderamente surrealista desde donde máquinas fotográficas, espías de ultra alta resolución con mecanismos de seguimiento y sistemas de armas futuristas se supone que van a controlar las fuerzas oscuras y a los enemigos de la paz. Es necesario, os dicen, para que la democracia, ese ideal ilusorio pueda reinar soberanamente y el bien pueda triunfar sobre el mal, manteníndoos a todos fuera del camino peligroso. Así es al menos como se os ha vendido la película recientemente. Aunque desde que la ampliación irracional de la zona de temor se ha cobrado tantas vidas, la raza humana parece estar sumergiéndose de cabeza en las aguas heladas del absoluto dominio militar del planeta y del espacio que os rodea. Mientras vosotros continuáis financiando y preparando el escenario de la guerra del espacio. Allí donde una vez ficticios artefactos, espías de la edad del espacio y superhéroes a los James Bond salvaban al mundo libre de las fuerzas del mal, ahora parte que la tecnología de campos electromagnéticos, la vigilancia a través de satélites y los láseres situados en el espacio, todo ello vendiéndoslo como modos de disuadir al agresor, están realmente apuntando sobre vuestras cabezas, observándoos, escuchándoos, evaluando vuestras conductas. Paradójicamente vosotros, los buenos chicos, estáis bajo una absoluta vigilancia. Una de las redes de satélites espías más complejas es el sistema Echelon, tan confidencial que ha burlado el análisis de muchos líderes mundiales durante décadas, desde su desarrollo durante la Guerra Fría. Ese estado de equilibrio militar, impuesto en vuestro escenario político global, lo que debería preocuparos es que el sistema elaborado apunta a industrias, negocios, organizaciones e individuos como vosotros en todos los rincones del mundo. Incluso ahí, en esos países que creéis naciones libres, los pilares de la democracia ideal, está sucediendo esto. Echelon funciona básicamente interceptando cantidades masivas de comunicaciones electromagnéticas, por el teléfono, internet, mensajes de todo tipo, etc., y luego enviando los datos a redes de ordenadores del gobierno confidencial para procesarlos mediante un diccionario electrónico cifrado para detectar palabras clave que puedan considerarse amenazadoras para el poder o perturbadoras de sus planes. En esencia, todos sois vulnerables a este análisis y por ello es sensato tener presente que cualquier comunicación controvertida, aquellas que molestan de manera especial, a los que intentan que sigáis siendo ignorantes e impotentes, será tenido en cuenta por los individuos que están escuchando. Pues sí, claro que sí, el hermano mayor, por lo visto, siente la necesidad de espiaros. No es hora ya de que os preguntéis por qué. En cuanto a los arquetipos del bien y el mal, observad con detenimiento esos juicios, porque las representaciones de los íconos oscuros se han pintado con frecuencia con la sangre de los inocentes. A medida que tomáis conciencia de las manifestaciones militares de esa estructura del poder, os dais cuenta de que lo que percibíais como llevado a cabo en nombre de elevados ideales, como la libertad o la paz, es al contrario, tiránico y destructivo, la causa de un indecible sufrimiento en todo el globo. Los líderes visibles de vuestro mundo, el llamado mundo libre, están dirigiéndose velozmente hacia una penetración y ocupación militar masiva del espacio orbital de la Tierra y sus fronteras inmediatas. Observamos los emplazamientos de construcción secreta en vuestro planeta y percibimos sus proyecciones etéricas en el no-tiempo. Están haciendo del entorno de la Tierra un campo de batalla galáctico en el que reconocida tecnología armada apunta directamente hacia vosotros, del mismo modo que puede ser instantáneamente dirigida hacia el exterior a la comunidad galáctica en cuanto se reciba la orden. Si alguna nave extraterrestre indeseada entrase en la zona de no-vuelo de vuestro militarizado globo, que descaradamente se niega a participar en el gran intercambio de naciones extraterrestres pacíficas, sería simplemente repelida del espacio terrestre y seguramente destrozada. Muchas lo han sido ya. Otras, muchas, sencillamente han elegido permanecer alejadas, evitando todo contacto con la Tierra como hacen en otros entornos hostiles de la galaxia. Parece que la conciencia de la mayoría de la gente en vuestro planeta todavía cree que el empeño del poder en lo desconocido tiene que ver realmente con el descubrimiento de nuevos mundos y con la ampliación del alcance de la humanidad. Cada vez tenéis más información a vuestra disposición proporcionada por la comunidad científica respecto a la posibilidad de vida más allá de vuestras fronteras, pero la verdad sigue todavía perdida para vosotros. Se ha clasificado como una especie de irrealidad nebulosa flotando entre la ciencia ficción y las posibilidades remotas a ser exploradas por futuras generaciones. Pero parece que todavía no quieren que creáis que será vuestra generación la que de manera abierta, clara e innegable establecerá contacto. En lo que respecta a sus verdaderos planes para el control del espacio y de la Tierra, queridos amigos, se mantiene un absoluto secreto. No se sabe prácticamente nada de la reconstrucción de la antigua rejilla ni del verdadero propósito de los sistemas de vigilancia que se están realizando en el espacio y dentro de vuestras fronteras reconocibles. Afortunadamente, los padres creadores crearon dos mallas ionosféricas y eso ayuda, sin duda alguna, a que todo vaya regularizándose con el tiempo. Mientras tanto, no se os invita ni siquiera a contemplar tales asuntos reservados. Estableciendo una tecnología que sea capaz de controlar y alterar cada uno de vuestros pensamientos, vuestros movimientos y vuestras palabras, ellos creen que pueden llevar a cabo todas esas acciones contra la raza humana al hacerlas resonar con sus vibraciones inferiores. Creen que la propia Nunghimesha puede ser arrastrada a la frecuencia más baja, atando ese planeta a la órbita del vuestro Herdehacia. Están convencidos de que pueden mantener ese secreto ante vosotros hasta que hayan logrado sus objetivos. Del mismo modo que suponen que, como sus antepasados, pueden evitar que la luz de la conciencia superior penetre esas redes, pero se equivocan. Las energías evolutivas de Nunghimesha y vuestro increíble resplandor son tan elevados en este punto de vuestro proceso que ni siquiera la red más oscura puede eliminaros o quebrar vuestra voluntad y el resultado final. Quienes dictan generalmente los asuntos de la Tierra han cometido el error estratégico de subestimaros a vosotros, homo sapiens. Han engañado a un sector de la población haciéndole creer que sois un pueblo roto, una civilización moribunda al borde de la aniquilación. El apocalipsis es su pan diario por todas partes. La violencia parece haber reemplazado la razón, la compasión y los ideales de vuestra humanidad. Sin embargo, han olvidado que sois capaces de avanzar rápidamente, en tanto que la raza más allá de la paralización de la adversidad, del mismo modo que se niegan a sí mismos la gloria del amor universal, amor que impregna todas las dimensiones más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la oscuridad misma. Nos preguntamos si reconocéis que el plan para encerrar el sagrado ser exterior de la Tierra en intrincados sistemas de control electromagnéticos tiene implicaciones mucho más retorcidas que las obvias ventajas militares y esas ventajas son las que van a ofrecer a los observadores que sirven a la élite del poder. Lo poco que os dicen respecto a la mejora de las defensas estratégicas en realidad es una cortina de humo y os sugerimos que analicéis cómo y por qué el gran hermano está tan interesado en observaros y escucharos a medida que reaccionáis y mutáis en tanto que población a las frecuencias que están haciendo llover sobre vosotros a través de vuestros cuerpos y en la conciencia celular de cada unidad de vuestro ser están funcionando a pleno rendimiento y eso es porque todavía no habéis aprendido a decir no. Globalmente los gobiernos de manera regular interceptan vuestras conversaciones personales, copian vuestros documentos y leen vuestro correo electrónico espiando a quien quieran cuando quieran. Esto en nombre de la seguridad nacional y se os justifica como un medio de mantener la estabilidad en un mundo de terroristas, enemigos y estados brigones. En cuanto a la nueva generación de satélites de vigilancia actualmente diseñados para ser lanzados a partir del año 2024 y muchos de ellos ya están en funcionamiento desde el año 2005 tenéis que prestar atención cuando esos sistemas estén totalmente en funcionamiento la comunidad de la inteligencia militar global será capaz de ofrecer información precisa no sólo de los movimientos del enemigo alrededor de todo el globo sino también de cualquier individuo del planeta tierra en cualquier momento de cualquier lugar ¿no es esto acaso un acto flagrante de terrorismo o es que la invasión de vuestros derechos soberanos no indica la más oscura de las intenciones los estados unidos cuartel general del gobierno secreto operan con relativa libertad en el espacio enmascarando sus merodeos en los programas de su operativo con la nasa que financiáis con vuestros impuestos los líderes visibles están preparándose agresivamente para que aceptéis y financiéis la construcción de este polémico sistema antibalístico que se supone sirve solamente para disuadir contra la violación de la paz en vuestro planeta pero que en lugar de eso será capaz de golpear abiertamente y de manera agresiva cualquiera de los objetivos seleccionados indudablemente reconocéis que tal poder no es menos funesto que vuestros anteriores descubrimientos de los ataques de energía nuclear cuando la nación guardiana de la paz América lanzó sus armas atómicas en Japón y es que a pesar de nuestra observación de cómo vuestros medios de comunicación controlan y manipulan vuestra comprensión de los acontecimientos mundiales sí que nos resulta difícil imaginar que vosotros habitantes de la tierra habéis guardado un recuerdo tan limitado del incidente protagonizado en Pearl Harbor y la represalía nuclear que siguió como respuesta justificada según ellos os pedimos que consideréis el potencial de armas mucho más mortíferas el mortal rayo de partículas de Tesla desde el espacio y la electrónica escalar en esas mismas manos podéis estar seguros de que lo que se os pide y que aceptéis como un sistema de defensa galáctico es absolutamente ofensivo en todos los sentidos vayamos ahora a aguas no cartografiadas os invitamos a considerar el potencial que una red de comunicación ensarmada establecida en el espacio capaz de enviar radiaciones electromagnéticas con tecnología y pulsar a la tierra supone para el control de la mente de las masas recordad el incidente Woodpecker al que nos hemos referido en anteriores comunicaciones la pregunta que os queremos hacer y que creemos debéis examinar muy curiosamente es esta que os parecería si esos artefactos altamente sensibles pudieran hacer algo más que escucharos y observaros que pensaríais vosotros si en lugar de eso pudieran emitir frecuencias hacia vosotros y recibirlas de vosotros no olvidéis que los dueños de tal tecnología están mucho más interesados en manipularos para que llevéis a cabo ciertas conductas que en observar simplemente vuestro comportamiento si pueden localizaros sin duda podrán llegar hasta vosotros a menos que por la naturaleza de vuestra intención y vuestra voluntad focalizada podáis rechazar sus mensajes electromagnéticos este viene determinado por el estado de vuestros cuerpos mentales físicos emocionales pues si sois íntegros y funcionáis desde un estado mental correcto con una intención clara tales mecanismos solo pueden afectaros marginalmente si es que pueden hacerlo de algún modo os aseguramos que eso se hace casi tan fácilmente como se dice si estáis dispuestos a sacrificar algunas de las comodidades ofrecidas por la tecnología moderna y si sois capaces de centrar vuestras exquisitas mentes en la tarea que tenéis ante vosotros es nuestra intención ofreceros la información que puede ayudar a desarmar a los que generan oscuridad este es nuestro propósito al mismo tiempo que los seres de luz de ámbitos elevados operan a través de nosotros ajustando vuestras frecuencias y elevándoos hacia la luz ahora bien solo vosotros podéis crear realmente la zona segura solo vosotros podéis alcanzar ese lugar interior en cuanto a artilugios de control sabed que no solo desde más allá de la tierra se os está vigilando observad como el uso que hacéis de vuestras tarjetas de crédito bancarias define vuestra localización a medida que viajáis aumentando vuestra deuda con el poder manejando vuestro bienestar económico al mismo tiempo que gozan de un registro de vuestros movimientos intereses y poder adquisitivo los teléfonos móviles que proliferan por todos los lincones de la tierra constituyen en sí mismos dispositivos que sirven de pistas para los satélites al instalaros dispositivos electromagnéticos para pagar automáticamente en los peajes de autopistas y puentes permite que se registren vuestros movimientos hay cámaras de vigilancia en lugares que no podríais ni imaginar y que registran vuestro paradero y vuestras actividades mientras vais arriba y abajo en vuestras ocupaciones sin saber que estáis siendo observados analizados e investigados los localizadores electromagnéticos en vuestros animales los códigos de barra capaces de transmitir información sensores los códigos QR los satélites las cámaras realmente ¿a qué viene todo ese enorme interés de los gobiernos locales o federales por lo que vosotros hacéis? ciertamente el gran hermano os observa permitid que os mostremos algo de lo que os tienen preparado para estos próximos años se os está preparando para una realidad fibra biónica que incluye la implantación de chips de ordenador directamente en vuestras redes neuronales esto ya está en marcha como una prueba en los científicos o ornamentales pero la tecnología se ha perfeccionado ya en los laboratorios de la agencia o las agencias de inteligencia y pronto estará disponible para el público esta tecnología robótica implica la implantación de una especie de banda electromagnéticamente cableada diseñada para captar un conjunto de fibras nerviosas una vez colocado puede programarse para recibir todo tipo de mensajes del sistema nervioso humano y enviarlos a un programa de ordenador especialmente en el ordenador central para ser descifrados codificados y observados y desde luego para poder actuar sobre ellos sin duda pronto seréis capaces de realizar ejercicios tan banales como ejecutar órdenes de vuestro ordenador con tan solo pensarlas pero quien sabe pongamos por ejemplo como un brote de emoción humana violenta será transformado en datos digitales y si estos impulsos pudieran convertirse en frecuencias electromagnéticas entonces que pasaría pensad también que la banda microtransmisora informatizada será capaz no solo de recibir impulsos neuronales sino también de imponer frecuencias electromagnéticas ajenas pues la red neuronal humana es tanto receptora como emisora podéis comprender como eso podría hacer que actuase a golpe de órdenes como robots carentes de voluntad sin duda seréis capaces de imaginar como podría utilizarse esa tecnología para evocar respuestas emocionales que no son vuestras en absoluto ya que podrían implantarse en vosotros pensamientos y órdenes de todo tipo algunos de vosotros habéis llegado a creer que un número de asesinos de políticos son simplemente gente que ha sido objeto de tales implantes y que asesina siguiendo órdenes cuando la orden se transmite y se recibe y luego se traduce en sus incapacitadas mentes en forma de obediencia hipnótica pero podemos confirmaros que ciertamente así sucede en muchos casos los asesinos de la mayoría de esos líderes pacíficos que os hemos mencionado fueron asesinos robotizados de ese tipo servidores involuntarios del gobierno secreto algunos de vosotros los conocéis por su nombre cifrado los candidatos de Manchuria calculad que otras probabilidades surgen a partir de esa tecnología y que otras tecnologías brotan de esas posibilidades es un círculo vicioso o más bien una espiral descendente no hace falta que ahí vemos más lejos vuestra imaginación porque el borde se está desplazando cada vez más hacia el frente y no tenéis más que observar lo que hasta ahora no habíais querido ver ni siquiera os atrevíais a imaginar hay un asunto apremiante referente al sistema de clasificación centralizado de la raza humana que trastiende todas las fronteras nacionales todos los códigos y asignaciones y asignaciones numéricas anteriores como vuestros números de identificación y la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas vuestros carnets o licencias de conducir y de entidad que van a ser sustituidos pronto por un único código QR para cada individuo del planeta será capaz de registrar cada uno de vuestros datos considerados relevantes por el gobierno de modo que vuestra biografía completa puede ser leída electromagnéticamente y seréis clasificados y almacenados como productos de consumo globales en vuestras redes de distribución masivas la tecnología existe ya y sin que lo sepáis esta forma de procesar y etiquetar datos humanos el código QR ¿verdad? de 8000 millones de individuos ha entrado ya en su segunda fase lo que conocéis ya como el código de producto universal que se encuentra en todos los productos de consumo masivo se asignará pronto a todos y cada uno de los individuos aunque con una diferencia significativa la próxima generación de códigos QR constituye realmente por sí mismo una especie de sistema de comunicación inalámbrica capaz de almacenar enormes cantidades de información de transmitir datos y de recibirlos en la fase inicial se utilizarán como bases de datos pero el objetivo de los inventores es implantar finalmente estos sistemas de códigos QR directamente en vuestros cuerpos físicos del mismo modo que han comenzado a hacer ya con vuestros animales y estas queridos amigos son solo unas cuantas de las tecnologías que están saliendo a la superficie productos de las agencias de inteligencia de la élite del poder y de los investigadores militares son solo un esbozo de lo que los líderes de vuestro mundo libre os tienen reservado que acciones pueden llevarse a cabo para difundirlas bueno recordad que por muy poderosas que sean estas tecnologías agresivas no pueden atravesar vuestros escudos de luz el establecimiento de vuestra intención de que no entre nada que no sea del orden más elevado ahora más que nunca será importante que trabajéis con estos niveles de protección de vuestra esencia y esfera vital y de vuestra voluntad centrada invocad a la familia de la luz y reagruparemos a los seres superiores para que ayuden a servir ese propósito reconoced a vuestros espíritus guías y a los seres angélicos que se hayan cerca de vosotros llamad a cada célula de vuestro cuerpo a la integridad absoluta la claridad de propósito y de intención comenzad un régimen diario de limpieza psíquica de vuestra mente vuestro cuerpo vuestra alma limpiando el campo áurico y decretando que todos los pensamientos sean vuestros y solo vuestros el aura saludable sirve de barrera inviolable pero tenéis que limpiarla de todos los desechos acumulados y reparar los desgarros y los agujeros que se han producido por ignorar durante tanto tiempo que sois seres multidimensionales no olvidéis nunca que vuestro cuerpo etérico crea el cuerpo físico utilizad la siguiente invocación nada más despertaros por la mañana y cuando os preparéis para entrar en un estado de sueño en el que abandonáis vuestros cuerpos viajando en el astral podéis decir invoco a la familia de la luz pidiéndose rodeado de una capa impenetrable de pura luz blanca y como ser soberano es mi voluntad que este brillo haga de barrera contra toda energía que no sea del orden más elevado y os invoco a vosotros ángeles de la luz para que me guiéis en este proceso que todas las otras vibraciones vuelvan a su punto de partida devolviendo a su fuente las elevadas energías del amor universal resistid lo mejor que podáis la droga de los aparatos electrónicos en vuestras vidas personales en vuestros negocios debe ser repelida estad alerta ante la tentación de los artilugios electrónicos preguntándoos si son realmente necesarios en vuestras vidas o si no son más que adornos de los que podéis prescindir eliminad el consumismo a crédito eso puede hacerse y pagad en efectivo siempre que podáis o mejor todavía cambiad con otros bienes y servicios en un sistema de trueque siempre que os sea posible boicotead los artefactos electrónicos especialmente los que implican tecnología de satélites como sistemas de seguridad y vigilancia para vuestras casas y vuestros coches y antenas parabólicas para vuestros televisuales y radios los satélites tienen que desaparecer cuando os comuniquéis a través de aparatos electrónicos utilizad abreviaturas y palabras codificadas o cifradas para los temas especialmente delicados que pueden llamar la atención de las redes desechel ayudad a levantar la voz de protesta contra la campaña para la militarización humana del espacio compartiendo vuestro conocimiento cumpliendo vuestro compromiso con la rebelión pacífica apoyad los pequeños comercios cooperativas y mercados locales sin ellos vuestras comunidades darán paso completamente al consumo de masas y eso lo único que hace pues es acelerar vuestra aceptación global del código QR de los seres humanos al mismo tiempo que os deshumaniza de muchas otras maneras id a los árboles estáis muy protegidos cuando tenéis grandes ramas sobre vosotros y raíces profundas bajo vuestros pies si sois moradores de ciudades encontrad el espacio para plantas verdes en vuestras terrazas y en vuestras casas si habéis conseguido vivir cerca de la naturaleza no dejéis de plantar árboles devolviendo a la tierra lo que se le está arrancando creed en vuestra soberanía en todo momento y acordaos de expresarla en cada palabra de sentiros dueños de ella en cada respiración en cada aspecto de vuestra vida ese es el camino del ser libre permanece cerca de la tierra aproximaos a los océanos y los bosques pues no debéis olvidar nunca que sois hijos de Nukimesh sed conscientes de los espíritus elementales los ilfos las ondinas los gnomos las salamandras constituyen la naturaleza de la tierra como lo hace la forma humana no menos que los grandes arcángeles no menos que los maestros ascendidos a quienes adoráis recordad que todo es uno en el cosmos del alma recordad que vuestras almas son eternas chispas de la luz que han venido tan brevemente a cristalizar la matriz física solo para volver a la luz del mismo modo que los copos de nieve se diluyen en el arroyo nos vemos en el tube sin necesitar la vez no todo Gracias por ver el video